Me fuiste huyendo de la traición, de la traición que tú me habías jugado Me fuiste huyendo de la traición, de la traición que tú me habías jugado Ahora regresas suplicándome perdón, cuando tú sabes que eso nunca es perdonado Ahora regresas suplicándome el perdón, cuando tú sabes que eso nunca es perdonado No te perdono, no, porque no puedo, que te perdone Dios allá en el cielo No te perdono, no, porque no puedo, que te perdone Dios allá en el cielo Gustavo Ramírez y Vivo Sin, los productores del nuevo milenio Así pasará el tiempo lentamente, y entre más pasa me siento más tranquilo Tú no pensaste en mí en ningún momento, en el hogar mucho menos nuestros hijos No te perdono, no, porque no puedo, que te perdone Dios allá en el cielo No te perdono, no, porque no puedo, que te perdone Dios allá en el cielo Y sigue el inquieto verdugo de los Andes, Hernando Ramírez y los originales La pura crema hermano, la pura crema Andilio Rodríguez y Julio César, los que mandan Sigue Hernando, sigue A mi Maracaibo con cariño No te perdono, no, porque no puedo, que te perdone Dios allá en el cielo No te perdono, no, porque no puedo, que te perdone Dios allá en el cielo San Cristóbal, allá vamos